Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva. Energía generada. Energía distribuida. La puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes. Usemos la energía de manera responsable y eficiente. Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. Edesur. Energía positiva para ti. Están los créditos duros, fuertes, garantizados. Tú tienes créditos dañados en Estados Unidos. Recuerda que en Estados Unidos no quiere. ¡Añada! Ya me entiendo en la guayiga. Y entonces esa gente no coge el teléfono. Me sale que es un número de fuera, mi amor, porque es para Estados Unidos. No es así como decir... Si tú estás en el ciclo aquí, no hay forma. Tú estás aquí en ciclo. Espera que ellos vienen para acá. Pero todavía Credit Mass no está en el país. Es en Estados Unidos. Por eso, para que te arreglen el crédito en Estados Unidos, cualquier estado de Estados Unidos, llama al 646-828-6000. 646-828-6000. Credit Mass. Espar. Una empresa de Rafael Matos. Ahora con oficinas en Puerto Rico. ¿Qué? ¿Cómo debe ser? Vamos, mamá. No, espérate, Manolo. Manolo, dame la oportunidad de agregar algo en tu guión que no estaba, pero yo lo quiero agregar. Queremos... Yo quiero iniciar con esto, Manolo. Hace unos minutos, un seguidor mío, seguidor mío de todos los contenidos, Miguel Vance, se llama, en el Bronx. Manolo, lo voy a traer ahora porque hay muchas quejas de los dominicanos, la diáspora que vive allá, que quieren desacreditar este país. Dicen que aquí no se puede viajar por la delincuencia, la alta tasa de delincuencia que hay, que lo atracan a uno. En el Bronx está acabando la gente a Miguel Vance, mi hermano, querido seguidor mío. Le dejan la jifeta en cuatro vainas, en cuatro taparetes, esos que usan los ladrones, no sé qué es lo que ponen. Se le encaraman, le roban los aros con todo y goma, Manolo. Manolo. Sí, está fuerte eso ahí. Eso está, mira, azotando New York, la delincuencia, dejando los vehículos, lo dejan así parado, atembló, no sé en qué vaina, en taburete, vaina así. La Vuelta en México. La Vuelta en México. Ah, bueno, ahí está. Es por eso, por eso. Tú sabes la gente que se ha ido por ahí, delincuente. Ah, bueno. No es fácil. Miren, este, ocurre que me hacen llegar un video de Samuel Mata, en el programa, comiéndose al Internacional. Pero feo. ¿Con qué dientes? Eso no tiene dientes para comerme a mí. Acabando al Internacional. Está fuerte ese video. Lo hace pedazos al Internacional. Entonces, vamos a ver el video para la gente se ponga en contexto y luego el Internacional va a responder cuestionantes de nosotros. Yo voy a ver si la loba es una mujer que tiene los interiores bien puestos. ¿Ovarios? No, es ropa. Una ropa interior bien puesta. Ah, ok, ok. Exactamente. Vamos a ver el video. Adelante. El viejo Mamola ese. Aqueroseando a los talentos. Y que, bótalo. Yo lo bote. Atene a mí. ¿Qué sé yo qué? Eso es plataforma. Todos los días uno nuevo. Cuando yo entré ahí, a mí me lo dijeron, tú vas a coger una luchita con Mamola y tú no vas a durar ni un mes porque esta gente tiene en esa baña. Y yo, bueno, yo voy a ver cuánto duro. A mí no me pueden salir con las payasadas que salen con estos nuevos talentos ahí, haciéndole la misma la misma historia y cosas. Adoni cometió el error de poner su programa en las manos de Mamola. Mamola todos los días lo que hablaba era a la foque y telemicro. Cuando yo llevaba un tema, lo primero que me decían sí, espérate que Mamola va a hablar. Él no soltaba a esas dos gentes. Bueno, ahí lo vimos. Bueno, Samuel Mata dice de todo contra el internacional, el manejo del internacional. Vimos alguna cosa ahí de la internacional. Ay, qué verdad que usted lo ha hecho. Cállale a fulano, me la envía a fulano. Que ha humillado gente, que es un dictador en su foro. El manejo es de todo. El Mata se come el internacional. Lo acaba, lo destruye, lo hace pedazo. Y es verdad eso. Y no se equivocó. Mira, lo primero es que déjame, déjame yo decirte a ti como compañera, Mamola. Ciertamente hay cosas que dice Samuel que uno de dentro no sabe cómo lo está haciendo. Y quizá tú crees que lo está haciendo perfecto y no te has hecho una introspección para saber qué calidad de compañero eres con los demás. Yo no me quejo contigo, a mí me va súper bien. De verdad, la química que tengo contigo no la tengo con ninguno de los otros compañeros y eso es muy notorio. La gente lo sabe. Pero yo me pregunto también lo mismo, por qué la inestabilidad en esa plataforma de Adoni y por qué tu yoismo a la hora de decir y tu ego a la hora de decir no, porque yo lo boté, no, porque yo esto. cuando al final tú no sabes si ninguno de ellos, si alguno de ellos tú lo vas a necesitar porque quizá ahora tú lo estás votando, ahora quizá ellos no son nadie para ti o son poco funcionales, pero no has hecho las cosas quizás correctamente como para ser un buen compañero con ellos. Loba, te doy un consejo a ti, Loba, del corazón. Cuídate, Loba. Lo único que te digo, cuídate. Porque yo, no, porque tú sabes que yo cancelo aquí también. Yo me la envié a Manolay de aquí, tú no lo sabías, Loba, así que. No, no, usted no se lo la envió, no, no, usted no se lo la envió, porque Manolay sigue trabajando aquí, no le puedo permitir que diga eso, no, de este contenido, de este contenido, yo me lo. No, usted se condicionó, había una desarmonía y yo lo dividí. No, vamos a dividirlo porque no voy a crear un malestar. Manolo, sea coherente y sea sincero, yo lo cancelé, Manolo. No, usted no lo canceló. Responda con responsabilidad a todo lo que le dijo Samuel y a lo que muy responsablemente le señaló la loba, porque la loba tiene razón lo que le señaló. Adelante. A la loba a la que se cuide, lo único que le digo, porque como yo tengo, ya sabes, la fuerza de cancelar, cuídate mija, que tú vas bien. Mira, lo de esta... La reina, la reina de este segmento. Manolo, yo no cojo corte, Manolo, tú lo sabes que no. Pero es la reina, no lo puedo condicionar con la loba, por lo único que yo la podía considerar a ella es por el lobito, que le ha cogido cariño el lobito, para que ella siga ganándose la leche aquí del lobito. Oye, te voy a decir la verdad. Samuel Mata, hermano conocido porque es el hermano de Pau Tomat. Samuel Mata, como tú me tiras a mí, tú estás buscando que yo te devuelva el feedback, no como dicen por ahí, porque tú quieres que te pongan la palestra porque nadie sabía de ti. Sabías de ti cuando te contratamos para Donny TV Show, que yo te contraté. Ahora déjame decirte, Samuel, te consideré los días, los primeros días, porque yo pensé que tú tenías respeto contra, tú me respetabas mi trayectoria y mi figura y me faltaste respeto. Ok, ahora voy contigo. Oye, bien, te cancelé, Samuel Mata. ¿Sabes por qué? Porque yo confié, pensaba que como tú manejabas un poco el bajo mundo, me iba a dar el contenido que yo quería para la plataforma. No fue así, Samuel Mata. Te cancelé por eso. Eso era lo que tú querías saber. Te cancelé porque no me estaba dando los números que yo quería. Me dejaba morir el contenido. Te pasaba la bola a ti y allá arriba porque tú sabes que yo, yo prendo la vaina. Es más, te voy a decir la vaina. Manolo, yo soy el contenido y escúcheme. Vamos a hablar aquí la verdad. ¿Qué pasa? Le paso la bola a Samuel. Samuel mataba el contenido y lo estaba estudiando. Le dije, bueno, le dije a Donnie, a Donnie en este mes se va. Se va porque me deja caer el contenido. Por eso cancelé yo a Samuel Mata, a Samuel Mata de Donnie TV Show. Y quiero otra cosa. ¿Qué ha pasado con Tobito? Porque y Esteban, Ivonne y los demás que también tú dices tú, que tú lo has votado. Yo, sí, también. De Esteban, Juan Esteban, no le iba yo a pagar 50 mil pesos para que Esteban me dijera de que, ay, vamos a hablar en el intro que hacía de que, eh, Jailín, le jala los moños a que yo que, a Mayfell, ay, 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 ya. Pagarle, pagarle, pagarle 50 mil pesos a Juan Esteban para que me dijera todos los días hablar de Jailín y hablar de, de, de Anuel. Digo, no, a Donnie, te equivocaste. No, 50 mil pesos a él y 50 mil pesos a, a esta niña, a, a Ivonne. ¿Eh? A Ivonne. A Ivonne, sí, a Ivonne, que es una dama que le tengo mucho respeto. Pero Ivonne, ¿Por qué? Me la envío a Ivonne. ¿Por qué? Porque Ivonne, a la hora de hacer un contenido para uno llamar, buscar una reacción, por ejemplo, una controversia, Ivonne me decía, mamola, las marcas. Las marcas. Digo yo, espérate, yo no estoy en marca. ¿Tú me entiendes? Lo mío es marcar views porque Ivonne tenía su razón porque Ivonne se maneja porque ella es voz de marca, no, de empresa en este país. Y en esta cuestión de YouTube no es que tú seas voz de nadie. Esta cuestión es marcharle a quien está, por ejemplo, como en este caso, le estoy marcando a Samuel Mata, que Samuel Mata es un infeliz, un infeliz en asunto de talento y vaina y cosita. Aquí en contenido es un muerto con cuatro velas. y dice la verdad. Pero usted lo llama. Ah, usted está dando contenido ahora. No, y él lo llamó, ¿por qué? Porque el tipo tenía talento y porque aprendía. Ahora, ahora, no tiene. Yo, no, no, Manolo, no, para serte sincero, Adoni me lo recomienda. Dice, pero me gustaría Samuel Mata, que lo veo que frontee en las redes sociales. Digo, vamos a probar. Yo digo, sentémoslo, vamos a probar. Yo lo estudié y vi que no me dio resultado y por eso lo despachamos y yo dije, yo mentí oigan bien, para protegerlo a él, mentí dije que la renuncia de Samuel Mata fue de que parte de él, ¿por qué? porque a la hora de que nos íbamos a mudar a las 8 de la noche en vivo él estaba complicado en ese horario porque tenía que andar con fausto con otra cosa que tenía que hacer, y yo lo encubrí, o sea lo encubrí en ese sentido para protegerlo ¿qué pasa? ahora como él me provoca a mí, yo le estoy diciendo la verdad porque yo cancelé a Samuel Mata por insuficiente en el contenido no me llenó, no me causó la expectativa que quería no tenía la capacidad para desglosar, para hacer una crónica como se busca aquí en este tipo de contenido, y no me dio y por eso tuve que mira, él tenía meses desde que yo lo voté, no se sentía él en Capicúa, solamente tuvo que mencionar mi nombre, míralo ahí como está en la paleta pero oye algo mamora, y te lo digo y te lo digo de corazón no te puedes quedar en el yo soy, yo fui yo tengo, yo era y yo soy el más fuerte tu talento tú lo tienes y eso no te lo va a quitar nadie, pero no es bueno humillar a los demás porque vuelvo y te repito, tú no sabes si mañana tú vas a necesitar de ello y tú no sientes que él me estaba humillando con falta de respeto, entonces tú lo que ves la parte mía cuando él, cuando yo lo cante es que todavía, es que todavía tú estás hablando tú estás hablando todavía con 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 el dolor por lo que él dijo tú estás hablando así con el yoísmo y con el ego tú estás hablando desde el ego tú no estás hablando tú no estás hablando desde que tú desde que tú pensaste en algún momento que ellos tenían el talento y podían y podían darte los números ahora ninguno son buenos porque no están al lado tuyo ¿no entiendes? Loba, Loba, Loba Loba, yo lo estaba encubriendo a él protegiéndolo para para proteger su talento para no no minimizarlo a él entonces ¿qué pasa? que él me respeta a mí y yo tengo que cantar porque eso es lo que él busca entonces yo hasta hasta hoy lo protegí yo a él lo tapé mira que fue que él renunció lo decía yo y me preguntaba ¿qué pasó con Samuel Mata? ah no, que renunció por el asunto de horario hasta ahí lo protegí pero cuando él me dice a mí que es yaqueroso este viejo diablo ya me está faltando para que yo le diga a él y le diga le saque su trapito por ejemplo Manolay yo he estado yo he estado encubriendo a Manolay también yo he estado encubriendo a Manolay a la fecha de hoy que todavía habla muchísima mierda de mí y lo he estado mira lo he protegido yo si yo digo lo que Manolay vino a decirme a mí aquí de Juan Ramón Comedía entonces y mira y mira como te lo estoy diciendo suelta eso eso no es para eso no pero te estoy diciendo que yo le he protegido yo le he protegido yo pero mira pero lo que tú haces en lealtad a una amistad el día que se destruya tú no tienes por qué romper esa lealtad porque ya no estés con él entonces lo que él te haya contado porque te consideraba tu amigo tu compañero tú tienes que aprender a ser leal a lo que fue en ese momento que ya no sea la loba está dándole clase pero mientras tanto tiene que cogerlo tiene que aprender a ser leal que me contaba que me contaba quién quién pero tú acabas de decir que él te dio algo perdón no me lo trajo aquí a la plataforma y yo y yo le dije a él cómo tú vienes decirles a John Berry para que John Berry venga y haga contenido con esto que él me dijo yo fui yo fui no lo diga porque lo perjudica porque recuerde perdón recuerde algo que no debo olvidar lamentablemente con Juan Ramón oye mucho a los chismosos tiene un grupo de lambones ahí adentro de chismosos de frustrados de mediocres de dinosaurios que van y le llevan chisme distorsionado como esos mismos fueron los chismosos que fueron y le llevan un chisme de la loba porque él oye esos chismosos le van a decir algo edifican y él no lo oye ahora un chismoso le pone caso y hay gente que va y le lleva mentiras y él oye esa mentira y termina perjudicando a una persona que está haciendo su trabajo yo soy yo soy la persona que más respeto a todos los talentos y hasta lo encubro y los protejo pero no vengas tú a usar un verbo como lo usó Samuel Mata conmigo sabiendo el que que todavía antes de esto antes de él expresarte así o o ponerse a chismear así todavía no fluíamos y hablábamos dos personas amigas con el respeto pero tú sabes tú sabes qué debiste hacer porque no hiciste un programa piloto para ver qué es lo que con la química de ustedes porque cuando tú tienes el hombre el hombre estaba bien con él era bueno cuando él lo entró entonces cuando se va es malo el tipo yo no entiendo pero ahorita te atreves tú yo salgo de aquí acabame a mí te acaba sí te come viva él te quiere comer viva realmente nada más que te vea saliendo de una cabaña y tú no lo vas a hacer tú sabes que no con su marido con su marido no no digo yo es la única porque yo voy a proteger al DJ se lo voy a contar de una vez o así bótala que no sirve sí no lo digo así que ten cuenta a ver cómo tú vas a hacer la vaina no no yo no estoy entendiendo estamos hablando de una lealtad laboral y de amistad y él me está hablando a mí de que si me vende una cabaña que lo voy a decir a Cris el tipo no tiene argumento no tiene argumento el tipo te quieres defender con algo que no tiene nada que ver el caso tienes que tener Santiago Matías ha hablado muchísima vaina de mí ha hecho mucho contenido con mi nombre pero lo ha hecho con calidad con elegancia y respeto mentira porque usted a él le tiene usted a él le hambre le ha hecho con torra no 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 a él si es una persona una persona quizás no tiene poder usted se lo come vivo pero ya un comunicador ya un comunicador que ha atacado de una manera frontal se llama este a Santiago Matías y él lo sabe y tú lo sabes que es así lo que pasa es que hay código de respeto aunque tú tengas que hacer un comentario o una crónica sobre una persona pero que tú mismo que tiene que haber un nivel de respeto en las crónicas y tú lo estás teniendo con lo que han sido tu compañero mira estando así mira a su hermano Fautomata que yo que yo le caí encima por el asunto de los tragos y la cosa y Fautomata hasta me bloqueó pero nunca Fautomata usó un verbo para ir respetarme y mira cómo estamos Fautomata y yo que nos abrazamos él vino aquí hace unos días y me abrazó con todo el cariño y todo se quedó atrás ¿por qué? porque hubo un marco de respeto siempre a la hora de yo poder hacer una crónica contra él y él contra mí pero Samuel Mata Samuel Mata se dirige el aqueroso ese viejo que yo que esto y que lo otro con ese verbo tan bajo tú me entiendes porque cómo yo me voy a dirigir en contra de Samuel así con ese verbo así tan tan desordenado y tan muy feo en verdad el término está feo está feo él puede decir ese trapo a viejo esto y que lo otro puede que sea aqueroso como digo dime tú pobre Samuel Samuel dime tú que tú estás en telemicro porque Fautomata es tu hermano te arrastra porque si no mira dónde 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 te van a meter dónde te van a meter en Capicúa tú estás tenía desde que te boté de aquí nadie sentía tu voz solamente te pusiste a mamola en tu boca ya la gente te atención mira mi aura mira mi fuerza y Manolay y el tal de Juan David se sientan en un mueble allá en a los bosques a coger al viejo a mamola en su boca para que la gente lo escuche